hola chicos hoy vamos a cambiar nuestra regadera vieja y podrida por una nueva y es muy sencillo con cualquier pinza que tengas vas a quitar el cuello de la regadera vieja y entonces vas a quitarle los restos que tenga ahí porque ya se pudre el acero ahí así que lo tienes que quitar bien de la rosca que quedó la rosca va a estar intacta pero tienes que quitar todo lo que queda ahí todos esos residuos de fierro viejo y ahora vamos a colocar el cuello nuevo y vamos a presentarlo para ver cuánto le vamos a poner de cinta y así sepamos y si todavía hay rebabilla entonces ahí todavía hay una poquita pues la vamos a quitar así que vamos a enjuagar para que se quite toda la tierra y lo que queda de acero podrido ahora vamos a poner cinta teflón para que se adhiera bien entonces le ponemos de los dos lados la cinta teflón y sellamos las boquillas ok ahora vamos a pasar a echarle a ponerle su rosquita para que así quede muy bonita este es muy fácil chicos super fácil sin tantas herramientas ahora le echaremos sellador para que pues su nombre lo dice selle acuérdense que el agua debe de estar nada más donde sale la regadera donde está la regadera no donde tú colocas el cuello ni nada de eso el cuello de la regadera ahora si ahí ya quedó y lo único que le vas a dar son vueltitas como les digo con cualquier pinza o ya ven que el cuellito de la regadera está medio dobladito con la mano sino todo esto es muy fácil fácil de cambiar cuando ya tu regadera ya no te echa el agua que debe de echarte cambiala o sea ya una nueva y ahora sacaremos la cabecita de la regadera y tú puedes escoger la regadera que más a ti te guste por ejemplo a ellos les gustó esta tiene diferentes tipos de chorro ahorita los vamos a observar ya que la prueben así que ahorita vamos a sacar y vamos a chequearla y lo más sencillo de todo el mundo chicos chicas cambiar algo podrido por algo nuevo lleva tu repuesto si no sabes cómo pedirlo lleva tu repuesto siempre entonces aquí ya vamos a colocar la cabecita de la regadera y ya saben ahora vamos a colocar más sellador ya saben para que no salga agua de donde no deba salir igual chicas nada más den vuelta 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 y es súper fácil colocar una nueva regadera tú lo puedes hacer tú mismo tú mismo puedes hacerlo ahí está y se ve muy tipina ahora vamos a probar los tipos de chorro de agua ah si está bueno tamazo a ver el otro ese me gusta más como que me va a cubrir más el cuerpo ese no bueno tú ahí elige lo que la regadera que tú decidas chicas chicos y ya ese es dependiendo de tu gusto pero súper fácil rápido y si te gustó el vídeo dale like comenta comparte y suscríbete al canal de la chelita 3 ccg así que gracias por ver nuestros vídeos y ya saben háganlo muy sencillo muy fácil saludos al técnico estrella bye suscríbanse uuuuuu hehehe No, no, no.